En esta ciudad, solo se ve más maldad, en las noches sin reproches, se escuchan tíos de pleitos con gritos. Dios da mi sangre, que huele a bagre, y en las esquinas, solo hay armas sin vida, solo con ruina. Y las madres, que lloran a sus hijos perdidos, con sus corazones partidos. Y el día es casi como una rutina, al igual que la cocaína. Marcial, se ven niños jugando, y a grandes pateando, las plazas no son de nadie especial. Marcial, solo el que sepa alunarte, Marcial, Marcial. La policía de angula, casi como una mula, los hospitales no son. Son puro aspecto, parecen un insecto. La policía de angula, solo como una mula, sin hacer nada al respecto, solo siguen rectos. La policía de angula, sin hacer nada al respecto, sin hacer nada al respecto, Hay gente buena, pero que solo dicen que da pena. Ya no se respetan a los ancianos, que trabajaron con sus manos, para una provincia. La policía de angula, solo como una mula, sin hacer nada al respecto, sin hacer nada al respecto, La policía de angula, sin hacer nada al respecto, sin hacer nada al respecto, que mirando a Valencia, mientras que nosotros seguimos con nuestros rostros en alto, sin traicionarnos ni un rato, mirando a su hijo, para derivar todo el mundo en el amor. Y al fin poder ser libres, como los mares, y cantar todo junto en protestar. Contra este sistema, realmente que apesta, solo así conoceremos libertad, libertad.